... Ya sea para grabar o para sacar fotos, uno de los principales problemas que veo que tiene la gente al usar sus smartphones es que en videos no consiguen que la imagen sea estable, esta es muy movida y esto se da que claro, es un equipo liviano en las manos. Para tomar fotos, lo mismo, bueno, principalmente en situaciones de luz baja donde los movimientos arruinan la foto. Lo que yo recomiendo es comprar una de estas bases monturas para sostener el teléfono. Esto no es específico para ninguna marca, simplemente se abre y se coloca el equipo. Y luego aquí tiene la rosca estándar de trípodes. De esta manera consigo que el teléfono quede 100% quieto y me va a permitir sacar mejores fotos o un video más profesional. Otra cosa que recomiendo y hasta se puede complementar con el primer consejo es usar los auriculares como un micrófono. Claro que en una foto esto no importa, es para video, pero he visto muchos videos subidos desde teléfonos donde el audio es muy ruidoso, hay mucho viento o mucho ruido ambiente de fondo. Y la gente no sabe que simplemente conectando los auriculares, los que usan para hablar con micrófono, pueden lograr un sonido mucho, mucho mejor. Les voy a dar un ejemplo, para esta prueba voy a dejar el teléfono con la cámara frontal apuntando a mi cámara y voy a prender el ventilador para generar un poco de ruido ambiente ya que mi habitación está completamente en silencio. Bueno, como probablemente puedan escuchar, hay ruido ahora, es el ventilador al máximo y vamos a hacer la demostración. Vamos a conectar los auriculares con el micrófono al iPhone y vamos a grabar. Ok, ahora están escuchando a mi voz desde los auriculares, grabado con el iPhone. Ahí ven mi cámara, es una Canon T3i con un lente 28-105, marca Canon también. Ahora están escuchando mi voz sin el auricular, directo desde el micrófono del iPhone. Como les contaba, es una Canon T3i con un lente 28-105. Bueno, espero que noten la diferencia. Para los que tengan iPhone, les aprovecho a comentar que los auriculares y el botón de volumen arriba sirven como disparador remoto, así que conectándolos, abriendo la cámara y apretando el botón volumen arriba, como ven, pueden activar el video o disparar una foto. Existe una gran cantidad de accesorios para las cámaras de los teléfonos. Para el iPhone en particular, tengo uno de estos que es mi preferido, que es un 3 en 1 y le agrega a la cámara un efecto gran angular, ojo de pescado y zoom. Es muy sencillo, este simplemente se coloca aquí arriba, se saca el cobertor y vemos como queda el nuevo lente expuesto. Como pueden ver, les voy a mostrar rápidamente, nos da un efecto ojo de pescado. Otro accesorio, que si bien se puede considerar como un soporte, que les mostré al principio, yo lo voy a agregar aquí porque no solo sostiene el teléfono, sino que te permite ponerlo en lugares no tan convencionales. Este es simplemente un trípode, como el que vimos antes, nada más que tiene una ventosa, por lo que lo podemos pegar a cualquier vidrio y, en conjunto con el soporte que les mostré antes, podemos poner el iPhone, o nuestro teléfono, en cualquier lugar. Aquí estamos en el living de mi casa y tengo la ventosa con el soporte del iPhone montada de la ventana del living. Vamos a poner el teléfono. Ya que estamos haciendo todo con el teléfono, me parece también apropiado conseguir una buena aplicación para poder editar los videos o fotos y que no queden simplemente como un archivo más dentro de la cámara. iMovie es una de mis preferidas para el iPhone y te permite hacer muchas cosas, muchas opciones desde el mismo teléfono. Incluso al final te deja publicarlos en YouTube o compartirlos en diferentes redes sociales. También una alternativa es iMovie y Windows Movie Maker. iMovie es exclusiva para las Macs, pero si tienen una computadora con Windows, les recomiendo probar Movie Maker, que es gratuito con todas las computadoras y muy bueno y fácil de usar. Les va a servir para compilar todas sus fotos o videos y quede de una manera más profesional y ordenada. Y luego, como último, pero no menos importante, me pareció que sería bueno agregar que esos teléfonos que graban, editan, comparten, haciendo tantas cosas, consumen mucha batería y en muchas ocasiones no llegan al final del día. Tengo aquí una funda, funda con batería extra, se la llama Moffie, es una de las más conocidas para el iPhone y creo que también nace para otras marcas. Y luego aquí tengo esta Universal que compré en Amazon, que simplemente tiene un puerto USB donde se puede conectar con el cable a cualquier teléfono. Bueno, eso fue todo por este video y si tienen alguna duda, por favor déjenmela en los comentarios. Muchas gracias.